hola amigos de tiktok bienvenidos a este segundo vídeo de la instalación de este boiler este es un boiler mexicano es un gas seco es un boiler como los ecotanklers pero este es de gas este aquí este boiler pues como pueden ver miren izquierda y derecha son el agua fría el agua caliente y esta es la línea de gas en cuanto usted abre la llave mire ahí se enciende y empieza a mandar el agua caliente en la parte de arriba lleva lo que son los gases ahí como está descubierto aquí posiblemente le vayamos a poner un codito para que aviente los gases hacia la parte de afuera pero como está la intemperie pues este estamos ahorita terminando de instalarlo aquí está la llavecita de paso para lo del gas la llave de paso para lo que es lo del control del agua en la parte de aquí lleva dos baterías de las grandes para que pueda leer lo que es el led de la temperatura del agua aquí está el botón de la chispa para el encendido el control de la presión del agua y el control de la flama con esto usted le da la el control de lo que es la flama del gas y con este lo que es la presión del agua ahí se cierra la llave se apaga automáticamente y se oye la chispa cuando entra el encendido ahí está el botoncito donde empieza a encender y marca la temperatura ok así es como nos quedó y este es el boiler y está y esta es en la parte de enfrente vienen las especificaciones este es un boiler mexicano son boiler de paso ahí se oye donde enciende la flama cada vez que abren una llave y automáticamente usted le abre y suelta lo que es el agua caliente tardará si acaso unos segundos para empezar a mandarla caliente son para cosas un poco pequeñas puede ser una chávez este un lavamanos en la cocina un lavamanos en el baño algo como lo que es este uno una ducha y dos lavamanos es lo que posiblemente pueda calentar este aparato este no es para algo más grande a venden boiler más grandes pero este es para algo básico puede ponerlo como en una en una trailita de tacos también es eficiente para un snack ok somos reparaciones campos trabajo 100% garantizado